La brisa del llano Trajo un concierto de maracas Una guitarra fiestera Y los acordes de un arpa Con un racimo de coplas Llega hasta la fuerte tranca Donde un poeta la espera Saboreando su constancia Suelta el arpa una tonada El cuatro Siguió la pauta Las maracas traviesas Lo acompañan en su marcha Para escuchar las historias Que de aquella mente arcaica Salen jineteando notas Por los senderos del alma Me acuerdo dijo el poeta De los años de mi infancia De tiempos que se perdieron Envueltos en la borrasca De un modernismo mezquino Que se arraigó en nuestras pampas Destruyendo lo más puro De nuestra conciencia patria Nuestro llano de otros tiempos Refugio de garzas blancas El arpa maracas y cuantro Del coplero de alpargatas Cuando se midió el valor En la punta de una lanza En las queseras del medio O en el pantano de Vargas Para darnos la libertad De vivir a nuestras anchas Siendo esta tierra una sola Del Casanare a la Arauca De Apure a Villavicencio De Varina Salvichada Al Huarico y Portuguesa A Cogedes, Sierra Hermana Lo dividieron fronteras Que los hombres inventaran Matando así la ilusión De aquel que nos libertara Y yo pregunto por qué Es que la Quirpa pureña No es igual a la Araucana Y allá tocan un corrido Aquí tocamos Gabana Y allá cantan un pasaje Aquí cantamos tonada Somos gente igualito Con la sangre colorada Coleamos, bebemos tragos La tierra es igual de plana Llevamos la misma insignia De región bolivariana Y entonces vuelvo y pregunto ¿Por qué Carrizo nos separa? Por la mente de aquel poeta Seguían pasando a lloranzas Y oesteros reverdecidos Con llomiznas y entradas de agua Vaquerías del mes de mayo Cuando arrecia la chubasca Y en el caneyla peonada Parrando con caña blanca Recordó las travesías De Villavicencio a la Arauca Que de a caballo seguía Para las fiestas de achagua Y nadie le preguntaba ¿Por qué pisaba otra patria? Después de sus reflexiones Por un momento se calla Y arrodillado en el suelo En toda la fuerte tranca Alta los brazos al cielo Para decir su plegaria Señor Tú siempre escuchas Al que en silencio te habla Yo sé que merecemos el castigo Por no cumplir Tu divina palabra Vuelve Señor Por un momento Tus dulces ojos A mi noble patria Mira Señor Los huérfanos que lloran Mira Señor Las viudas que se arrastran Las madres que caminan silenciosas Porque han perdido Su única esperanza La selva entera La llanura misma Se marchita Cuando el fuego pasa Las aves temerosas Ya no vuelan Porque el mismo fuego Ya muscó sus alas Ríos manchados de oro negro Llevan desolación Entre sus aguas La vida misma Se retuerce y tiñe Aprisionada En la invisible garra De la parca Que agobia al campesino Y al indio De tierra De sus pampas Yo te suplico Señor Si tú me permites Y a tus oídos Lleguen mis palabras Hablandes la conciencia Del verdugo Que al inocente Que al inocente Su látigo descarga No permita Que a nuestra América Se le apague el sol Se le apague el sol de la esperanza De todas las naciones A unirse en un abrazo De confianza Que Colombia y Venezuela Marchen juntas Dando un ejemplo De amor y democracia Y cuando esto suceda Señor mío A los esteros Volverán las garzas El cóndor De los andes Majestuosos Con impudencia Extenderá Sus alas Tomando con sus garras Cinco estrellas Que son las cinco Naciones libertadas Y al pie De una corona De laureles Se escribirá Con serenata De arpa Que con la unión De la América Latina Se cumplirá El sueño Del padre De la patria El sueño 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 Gracias.